El secreto de Paradigma ha sido revelado. El día de hoy reaccionaremos y analizaremos el segundo cómic de Fortnite por Marvel, Conflicto Cero, el cual nos cuenta la historia de lo que ocurrió a inicios de la temporada anterior, con la cual se verá cómo repararon el robot Mecha y cómo Paradigma volvió al grupo de los siete. Pero algo muy extraño ocurre en estos cómics, ¿y será acaso que Paradigma muere? Si quieres descubrir sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. No sin antes, dale like y suscríbete, ya que si llegamos a 10.000 likes y a 1.000 nuevos suscriptores, reaccionaremos al tercer cómic cuando salga. Les agradecería muchísimo que utilizaran el código JORGEZACK115AA al comprar el pase de batalla de la temporada 3, o para adquirir el club de Fortnite o cualquier otro artículo de la tienda. De esta forma apoyarás a mi canal y podré seguir subiendo este tipo de videos. Muchas gracias. Bien amigos, antes de empezar a reaccionar a los cómics de Marvel por Fortnite, vamos a hacer algo muy especial y es que Epic Games me ha enviado este regalo de acá. Así que vamos a hacer un pequeño unboxing que tiene mucho que ver con esto. Y es nada más y nada menos que 100 dólares. No, mentira. Imagina que Fortnite me enviara un gajo de billetes aquí. Bueno, no es eso, pero ¿sabes qué es? Fortnite por Marvel. Conflicto cero. Malver, Malver dije. Marvel, al fin, al fin. Agradecido con el de arriba. Al fin me llega un regalo de cómics de Fortnite a mi país Ecuador. Porque me dijeron que me enviaron el cómic 1, nunca me llegó 2 porque Ecuador pierde las cosas. No es culpa de Fortnite, es culpa de mi país, creo. Pero este sí me llegó, me llegó. Me llegó al fin y lo tenía guardado hace unos días atrás hasta que ya sacaran el video en YouTube de la historieta completa, narrada y todo, porque me gusta reaccionarla. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing, pero no lo vamos a leer tal cual, sino que vamos a ver el video de YouTube. Pero bueno, mira, mira, aquí están los nombres de los creadores. Gake, Muster, Dávila. 2 de 5. Panini Comics. Fortnite por Marvel. Conflicto cero. Épico, épico. Vamos al otro lado. ¡Oh! Spiderman. Y vuelve a 8, yes, of course. No sé por qué hablo así. México Latam. ¡Señe, nueve dólares! Ah, no, ese. Señe, nueve pesos mexicanos. Vale este cómic. ¿Cuánto es aquí? ¡3 dólares, es baratísimo! Estos cómics no lo encuentras aquí a este precio. Esto mínimo te cuesta 10 dólares aquí en Ecuador, me imagino. Pero bueno, no he visto en un lugar que lo venden aquí. Pero bueno, me estoy alargando mucho. Vamos a hacer rápidamente el unboxing. Huele, huele a... Bueno, no huele a nada porque todavía no lo he abierto. Es el primer cómic que abro en mi vida, gente. Nunca he sido un fanático de los cómics, me llama la atención. Así que muchas gracias a Fortnite Latam por enviarme este regalito y... ¡Oh! ¡Épico! Mi primer cómic, gente. Literal, mi primer cómic. Aquí está, conflicto cero. Ustedes saben que siempre lo primero que hago al abrir juguetes, libros, lo que sea, es... ¡Ajá, oler! No huele tan bien, pero huele a plástico nuevo, eso sí. Ok, aquí está. Espera, cuidado, que ahorita me acuerdo que suelo venir un código, ¿no? Y aquí está, miren, miren, miren. Así se ve, nada más abres el cómic. Se ve esto así, esta presentación. Luego, yo fuera de stream me lo pongo a leer detalladamente. De ahí empieza la aventura por donde lo dejamos en el cómic anterior y mucho más, va a estar sumamente épico. A la carga, Avengers Unidos. Ah, no, pero ahí no empieza, esto solo es una portada. Creo que acá es donde empieza. O bueno, no me acuerdo, igual vamos a ver el resumen, ¿no? ¡Uh, épico! A ver, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Uh, qué épico! Se ve buen ardo. Muchas gracias, Ford, por regalarme este épico cómic. Viene con un código acá atrás, pero yo ya tengo el premio de ese código. Porque Ford me lo regaló un buen anticipado. Así que este código me sobra. Vamos a regalarlo ahora mismo. Bueno, vamos a regalar el código al más rápido. Así que por eso te recomiendo seguir mis directos de Twitch, ya que pueden suceder cosas como esta. Así que alguno de los que esté viendo el stream ahora mismo se va a ganar el código. ¡3, 2, 1, ya! ¡Cangeenlo rápido! Cuando ustedes estén viendo esto en YouTube, seguramente ya está canjeado. Así que, ¿por qué no me sigues en mis directos de Twitch, no? Bueno, ahí está el código, anda. Ahora sí, ya vimos este pequeño unboxing y ahora sí vamos a reaccionar al cómic narrado en YouTube. Yo soy Oro de Sangeenloquins y comencemos con el video. Amigos, hace un mes atrás hicimos el video de reaccionando al cómic 1 de Marvel por Fortnite y hoy al fin vamos a reaccionar al cómic 2 que recién salió. Para esto volveremos a hacer uso de los videos de Star Ian, este youtuber que resube estos cómics, pero narrándolos él y agregando el efecto especial. Así que sigan su canal, es muy bueno. Les dejaré el link del video original aquí abajo en la descripción, todos los clientes son de él. Y si quieres ver este video sin interrupciones mías, porque yo voy a estar pausando cada rato, te recomiendo que vayas a verlo y estará aquí abajo en la descripción. Muy bien, dejamos un like y ahora sí a ver el video. Lo bueno es que al inicio nos hace un resumen, porque hace un mes que lo leímos, que ya no me acuerdo mucho, así que vamos a ver el resumen y a ver el video a continuación. En el primer número de Conflicto 0, vimos a Spider-Man unir fuerzas con los 7 y los embuclados. El origen le encargó a Spider-Man encontrar un fragmento del punto 0 que se fue al Universo 616, cuando Galactus intentó apoderarse de él, además de reclutar a los héroes más poderosos de su universo para traerlos a la batalla contra la Orden Imaginada. Es así como Iron Man, Capitana Marvel y otros superhéroes emprendieron su viaje a la isla de Artemis. Y mientras todo esto ocurría, alguien observaba a Spider-Man y compañía desde las sombras. Vale, gente, recordemos que esto está ambientado a inicios de la temporada 2 del capítulo 3, o sea, la temporada anterior. Esta es una historia ya pasada. En resumen, lo que nos dijo él fue que cuando fue el evento de Galactus, un pedacito de punto 0 cayó en la dimensión de Marvel y el grupo de los 7 junto a Spider-Man fueron a la dimensión de Marvel a recuperar esa cosa y pidió ayuda a los héroes de Marvel, estando en la dimensión de Marvel, para que vinieran a ayudar a la guerra contra la Orden Imaginada en Fortnite. Entonces está reclutando a todos los Avengers prácticamente para traerles la dimensión de Fortnite y poder ganar la guerra a la Orden Imaginada. Pero el Dr. Victor Bundum trabaja para la Orden Imaginada, entonces eso es lo que veremos en el cómic de hoy, ¿ok? Resumen super rápido, spoiler, la Resistencia ganó la guerra. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno. Trataba de nada más y nada menos que el Dr. Doom, quien ahora es parte de la Orden Imaginada. ¿Qué pasará ahora? Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Realidad 0. Detrás mío, a la carga. Vengadores unidos. Vengadores unidos. Yo procede, Iron Man. Yo doy las órdenes aquí. Sí, sobre eso, fundación. La última vez que estuvimos aquí, yo fui el líder y las cosas salieron bastante bien. Así que yo sugiero ir con un ganador con progreso. Qué épico estarían como mezcla imágenes de cómic con cinemáticas de los eventos. Guado. Yo he luchado contra la Orden Imaginada durante siglos, así que... Se están peleando. ¿Quién es líder? Mientras ustedes chocan negros, yo iré a buscar el objetivo. ¿Cómo es posible que alguien tan engreído como tú haya creado una armadura tan impresionante? Están peleando a Iron Man con fundación. Qué gracioso, estaba a punto de preguntar lo mismo. Pero oye, como a ambos nos gusta la armadura del otro, se me ocurrió una idea. Yo seré el comandante de las fuerzas de la Tierra y tú serás el comandante de las fuerzas de la isla. Un co-líder. Muy bien. Y después compartiremos consejos sobre armaduras. ¿Qué te parece? Muy inteligente, Tony. Todo lo es, comandante de las fuerzas de la realidad cero. Ojo. Bien, si crees que tener cero en tu nombre suena más impresionante, pues hazlo. Típico. Todo el mundo piensa que su realidad es el centro del universo. Pero tenemos un trato. Capitana Marvel a todos en la línea. Claro, cada uno piensa que su universo en el que vive es el más importante. O sea, si hubieran múltiples dimensiones, nosotros nos importa nuestra dimensión y no la de los otros, básicamente. Capitana Marvel a todos en la línea. Tengo una de sus naves. ¡Uh! ¡Qué grande la Capitana Marvel! Bueno, aquí se hizo más cosas que en la batalla de contra. ¡Ja! Trataré de contener mi tristeza. ¡Ah! ¡Casi lo olvido! ¡Naves! ¡Cubran mi retirada! Mira, aquí sí la Capitana Marvel hizo más cosas que lo que hizo en Endgame, ¿no? Ah, el que dijo Avengers Assemble ahorita fue el Fundación. Aunque eso también lo decía el Rogers, ¿no? Steve Rogers. ¡Oh! Y casi lo olvido. Solo yo puedo decir Vengadores Unidos. ¡Ja! Trataré de contener mi tristeza. ¿Un escape más tarde? Científico, tú vienes con nosotros. Te necesitaremos para reparar el Mecha. Storm, ustedes también. Sin su ayuda, la protección de esta nave no resistirá el frío de la atmósfera. En el cómic anterior, fueron a reclutar a la dimensión de Marvel a superhéroes de Marvel que puedan modificar el clima de la luna de hielo para que así pueda ser habitable y puedan crear esa base secreta y allí puedan reconstruir al robot Mecha que estaba ahí estacionado. Spoiler, sí lo consiguieron porque en el evento final estábamos nosotros en esas instalaciones de la luna de hielo y reconstruimos el robot Mecha. Entonces, esto es cómo lograron hacer que la luna de hielo se haga habitable y esté menos fría, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver. Por eso fueron también a reclutar a los personajes de Marvel además de ese fragmento del punto cero. La Lunar Juena como un trabajo para nosotros, mi amigo. Exacto. Thor y Tornado. Para el resto de nosotros, la guerra continúa. Ahí se van en un cohete de los siete. Pronto la Orden Imaginada nos encontrará aquí. Es nuestro trabajo evitar que sigan la nave hasta la luna. Mientras ellos van a la luna a preparar todos, los otros héroes de Marvel se quedan aquí campeando para terminar de luchar contra la Orden Imaginada. Y aquí vienen. Así que, Vengadores Unidos. La Capitana Morales también dice eso. Ella me asusta. Entonces, científico, espero que sus nombres no sean irónicos. ¿Estás seguro de que puedes poner a ese meca gigante en marcha? Si podemos encontrarlo, claro que puedo. Y si recuperamos el cuerpo de la Paradigma de los Escombros, la base de datos de su armadura también sería de mucha ayuda. Pero la verdad... ¿Qué? Si encontramos el cuerpo de Paradigma de los Escombros. La verdadera pregunta. ¿Cómo que el cuerpo de Paradigma de los Escombros si tú bien has estado conversando con Paradigma en estos días? ¿Paradigma no murió? ¿O será que el científico trata de engañar al resto del grupo de los siete como que Paradigma estuviera muerta? No lo sé, sigamos viendo. Pero queda esa duda por resolver. ¿Por qué dije el cuerpo de Paradigma de los Escombros? La base de datos de su armadura también sería de mucha ayuda. Vamos a ver exactamente... Él lo está traduciendo del inglés. Yo tengo aquí el cómic en español, así que vamos a ver exactamente qué dice en esa parte. Si podemos recuperar el cadáver de Paradigma de entre los Escombros. Dice el cadáver. O sea, está peor. O sea, es aún peor. Esperaba que tal vez se haya confundido y en verdad dijera el traje de Paradigma tirado por allá, pero no. Acá dice el cuerpo, pero en verdad dice el cadáver de Paradigma. Si no es el cuerpo de la Paradigma de los Escombros, la base de datos de su armadura también sería de mucha ayuda. Pero la verdadera pregunta es ¿Puedo repararlo a tiempo? Depende de nuestros amigos que se encuentran en tu mundo. Pero este es un poco contradictorio porque el científico ya se ha estado comunicando con Paradigma desde antes de estos cómics. Sabe que está viva. ¿Por qué está hablando como si ella estuviera muerta? Tal vez le está engañando a la fundación. Puede que sea eso. Tal vez quiere engañar a la fundación como que no, Paradigma está muerta y por eso no ha regresado a nosotros. Para no decirle que no, Paradigma posiblemente nos traicionó y cosas así. Tal vez. ¿Y cómo van las cosas con ellos? Frontera Wakandiana. ¿Cómo? Wolverine, dijiste que te conocían aquí. Conocer Messi que les agrade es diferente. Espera, lindo gatito. Esto es un error. Yo soy Spider-Man. Estuve en la boda real de Black Panther. ¿A quién le dijo gatito? Espera, gatito. Eso no se alcanza a ver así que yo lo voy a ver de acá mejor. Ellos están en la dimensión de Marvel. Esto es mientras tanto por otro lado. La imaginada Wolverine, Spider-Man y el agente Jones están luchando por entrar a la frontera de Wakanda y hablar tal vez con Black Panther. Pero como están entrando como intrusos le empezaron a atacar unos robots gigantes. Bien. ¿Quieren tratarnos como al enemigo? Les daremos al enemigo. Ojo, estaba malísimo a la imaginada. Bien hecho, imaginada. Ahora tengo tiro a la cabina. No. Los pilotos solo están haciendo su trabajo. Exacto. Ahí le disparó a Wolverine. Lo siento. Esa es tu idea de buena puntería. Le destrozó una parte de las cuchillas. Oye, Jones es un gran tirador. Podría... Mira, mira, mira. Le destrozó parte de las cuchillas. Voy a golpearte en la cara si quisiera. Además, te vas a curar en unos... 10 minutos. Eso no quita el dolor. Los americanos están locos. Creo que el pequeño es canadiense. Entonces, los norteamericanos están locos. Los wakandianos viviendo cómo se disparan entre ellos. Han repasado la frontera wakandiana. Ríndanse o mueran. Cálmense todos. Todavía podemos resolver esto. Ellos simplemente son sensibles con la seguridad. A mí me pone sensible el querer ser comida por enormes gatos de metal. Soldados wakandianos retrocedan. Hacen su trabajo y lo hacen bien. Pero Spider-Man y Wolverine son amigos de la familia real. Sin embargo, estos otros no lo son. Están peleando por las puras. Soy Shuri, princesa de Wakanda. Díganme a qué han venido. Ella es la hermana del pantera negra si no me equivoco. Y dice, yo sí reconozco a Wolverine y Spider-Man pero no reconozco a la imaginada y a la gente Jones. Recién lo conoce ahorita. O tendrán que irse por su cuenta o por la fuerza. Muy bien. Para realmente entender esto tenemos que remontarnos al principio de la creación. Ellos son de otra dimensión y tienen una... Cristo, tenemos que remontar. Es que en el cómic anterior Spider-Man le explicó toda la historia de Fortnite que conversaron entre ellos con Wolverine y ahora la gente Jones quiere otra vez contar toda la historia pero Spider-Man dice no, no es necesario. Darnos al principio de la creación. Ellos son de otra dimensión y tienen una crisis y hay una lucha y bailan. Y bueno, básicamente todos vamos a morir. Responderé por ellos y explicaré todo. Qué buen resumen de cómo funciona una partida de Fortnite. Luchan, bailan y todos vamos a morir. Palabras que tengan sentido. ¿Pero crees que podríamos hacerlo en algún lugar donde los bichos no entren en este hoyo y se coman mi páncreas? Eso va a ser difícil de prometer. Vengan conmigo y bienvenidos a Wakanda. Una explicación más tarde. Interesante y piensas que este fragmento cristalizado de tu punto cero la fuente de todas las realidades está aquí en Wakanda? Mi armadura siguió su rastro de energía hasta aquí pero alguna clase de interferencia me impidió hacerlo más preciso. Probablemente sea nuestro vibranium un metal sin igual. Si bien existe una variante en la Antártida el tipo de vibranium que tenemos aquí no existe en ningún otro lugar de nuestro mundo ni en ningún otro lugar que hayamos explorado. Nuestras leyendas cuentan cómo se estrelló contra el antiguo Wakanda desde otro lugar. Podría haber un vínculo entre él y el punto cero o simplemente una sustancia única traída por otra. Ok, ahorita están hablando del vibranium que es un metal precioso que, bueno con el que crean sus trajes y todo que llegó hace siglos al pueblo de Wakanda pero queremos saber qué pasó con el fragmento del punto cero. O simplemente una sustancia única traída por otra. Como sea, si el fragmento está aquí podrán llevarse solo eso y de nada. Wow, honestamente puedo decir que nunca había visto algo como esto y he estado bastante cerca. ¿Hay alguna posibilidad de llevarme un pequeño muy pequeño? No, amigo, no puedes. El agente Jones ya quería llevarse un desastre. Encontrar ese fragmento va a ser como encontrar una pizca de polvo en la playa. No, hermano, no está aquí. ¿Y cómo lo sabes? Puedo olerlo y destaca tanto como un faro. Es un aroma con el que nunca me había topado antes y quiere decir algo pero está disperso. El fragmento estuvo aquí recientemente pero ya no. ¿Fue robado? Imposible. Este es uno de los lugares más protegidos del mundo. Tal vez el fragmento se fue por su cuenta. Podría tener sentido. ¿Cómo se ve? Oh, como un semiconsciente. Un metal viviente. ¿Cuál? Wow, ¿qué tan genial sería eso? Nuestros sensores no reaccionan a la vida reptiliana por debajo de cierto tamaño y dada la cercanía al Valle de las Serpientes ese lugar está repleto de lagartijas. Pero Killmonger una vez entrenó a las lagartijas del valle. Es decir... O sea, está diciendo que tal vez una lagartija o una serpiente agarró ese fragmento que estaba en este depósito Los pequeños lagartos también pueden ser entrenados y si no intentaron robar vivientes... Ah, lo mejor este chico del que están hablando creo que era enemigo de Black Panther. Tal vez él entrenó a las lagartijas para que se robaran eso o una serpiente. Pranium, tiene sentido que no hayan activado nuestras alarmas. Haremos un recorrido por otra de las grandes maravillas de Wakanda. Valle de las Serpientes. Ve, justo en el Valle de las Serpientes. ¿Qué? Un valle habitado por verdaderos dinosaurios vivientes y ninguno de ustedes está tomando una selfie. Oh, he visto dinosaurios antes. Pues yo he hablado con ellos y yo los he comido. Ah, claro. Spider-Man ya ha visto dinosaurios pues luchó contra un lagarto gigante. La imaginada se ha comido dinosaurios. Cállense todos. Cállense todos. Definitivamente hay algo aquí. Metal. Petróleo. Hay un campamento oculto más adelante y creo que aún podría estar ocupado. Oh, oh. ¿Qué? ¿Ninjas? ¿Lul de forma ahí? ¿Qué tienen tú y los ninjas? No conozco a estos tipos. Yo sí. Estuvieron en la realidad cero por un tiempo. Pero ellos no podían cabalgar dinosaurios. En lo que a mí concierne todos deberían extinguirse. ¡Lul! ¡Qué épico! Al igual que todos los invasores de Wakanda. No me esperaba para nada que llegaran ellos. ¿Cómo llegaron a la inmersión de Marvel? Ahorita están ellos en la inmersión de Marvel. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Concéntrense. Están intentando distraernos. Ese que va corriendo es el que tenemos que detener. Tiene razón. Allá voy. Te cubriré la espalda. Ve. ¡Qué grande, Jones! Detrás de ustedes. ¡Agáchense! ¿Sentido arácnido? ¡No, bomba! Fue una explosión incendiaria. No hay nada más que rastrear. Capté un olor antes de que explotara. Era el fragmento y algo más. Una extraña mezcla de esencia humana y de dinosaurio. ¿Qué? Se supone que estos tipos evolucionaron directamente de los reptiles. No hay ningún ser humano en ellos. Estás en lo correcto. Esto no es de los ninjas. Es un olor más antiguo. Alguien que estuvo aquí y apuesto a que se llevaron el fragmento. Esa persona debe tener el fragmento. ¿Por qué los raros siempre son los malos? Mitad humano, mitad dinosaurio. Gente reptil. ¡Guau! Todo esto es como un letrero de neón que apunta a mi antiguo compañero de entrenamiento. Estregón, el hombre dinosaurio. Ese es un nombre ridículo y he escuchado muchos otros como el de un tipo llamado Bananín. Sí, bueno. Todo encaja y nos dice dónde he escuchado mucho entrenamiento. ¡Qué risa! Estregón, el hombre dinosaurio. O sea, el agente Jonesy le dice a Spiderman, ¿Estregón, el hombre dinosaurio? Ese nombre es muy ridículo y eso que yo me junto con uno que se llama Bananín. O sea, aún así le parece muy raro ese nombre. Siendo que el agente Jones tiene un amigo llamado Bananín. ¡Qué risa, épico! Un hombre ridículo y he escuchado muchos otros como el de un tipo llamado Bananín. Sí, bueno, todo encaja y nos dice dónde ir desde aquí. Dinosaurios y vibranium. Sobre hay otro lugar en la tierra que tiene esas cosas. Prepara tu repelente de insectos gigante porque nos dirigiremos a Savage Land. En la luna de la realidad cero. ¡Que el viento se calme! ¡Que termine el huracán! ¡El amo y señor lo ordena! ¡La tormenta no podrá derrotarme! Para ser justos, eres el dios del trueno de nuestra dimensión, no de esta. Pero la fuerza del viento ha disminuido considerablemente. Y aunque no estoy segura de cuánto tiempo podré mantenerlo, me las he arreglado para disminuir el frío. Al menos un poco. Storm a Iron Man. Estas son las mejores condiciones que obtendrán. ¿Pueden aterrizar? Por favor, soy Tony Stark. Claro que puedo. Aunque podría ser en más de una pieza. Odio admitirlo, pero esto no. Voy a aterrizar pero tal vez en más de una pieza. O sea, de pedazo. No es tu culpa. Estos vientos son los peores que he visto en cualquier otra realidad. Entonces, este es el clima aquí. ¿Y cuándo empieza a ser agradable? No es de extrañar que la orden imaginada nunca haya ido tras el mecha. Ahora, todos prepárense. Esto va a ser un... O sea, por eso nunca la orden imaginada ha tratado de recuperar el mecha porque está en una luna congelada que tiene pésimas condiciones climáticas. Todos están bien, por supuesto. Nuestras armaduras son espaciales. Bien. Pero no sobreviviríamos aquí sin Thor y Storm. Claro. Y como no sabemos cuánto tiempo puedan mantener esto, dejemos de medir braguetas y encontremos al mecha. Sí, respecto a eso, tengo una pequeña corazonada. ¿Este es el mecha? No puede ser. Está intacto. Más o menos. Le falta el brazo y... Ah, maldición. Hay algunas brechas en el casco, pero considerando la situación podría ser peor. La gran pregunta es el núcleo de energía. No estoy seguro de dónde se encuentra, así que cada uno lo buscará. Soy un hombre de piernas. Ustedes dos vengan aquí ahora. Encontré a la paradigma y aún sigue con vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Continuará. ¿Cómo? ¿Cómo que para...? ¿Qué? ¿What? No entiendo nada. ¿Cómo que recién encuentran a paradigma? ¿Y por qué paradigma no estaba con el traje de singularidad? Si se supone que el científico ha estado hablando con paradigma hace tiempo atrás, el origen desconfió de paradigma porque ya desapareció. Posiblemente se fue con la orden imaginada. ¿Y por qué ahora de la nada resulta que ya está tirada en la luna de hielo? No, no, no. Aquí hay incongruencias en la historia de Fortnite. Incongruencias brutales. Según estos cómics, luego de que paradigma luchó contra Katus en su robot mecha, viajó a la luna de hielo y se estacionó ahí y quedó casi muerta. Eso ya hace... ¿Cuándo fue el evento? Hace dos años. ¿O tres años? Entonces me está tratando de decir a este cómic que paradigma lleva ahí inconsciente como hace tres años y recién la encuentran con vida y recién saben qué ha pasado con ella. Pero si en las temporadas anteriores, la 1 y 2 del capítulo 3, el científico se ha estado comunicando con paradigma. Paradigma y el origen no se llevaban bien. ¿Cómo es que ha ocurrido todo eso? Y luego me dicen que paradigma recién la acaban de despertar. No, 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 no. Este cómic no tiene sentido, banda. Tengo que hacer un video de por esto este cómic no tiene sentido. Ahora, obviamente la explicación que nos puede dar Fortnite es de que ah, no, es que paradigma tiene una copia del bucle y por eso una paradigma en la que estaba allá y otra paradigma en la que estaba acá. No, no tiene sentido esto. Así es, banda. En el 2019, ya casi tres años atrás fue el evento de Robot vs. El Monstruo. Se supone que desde hace tres años atrás paradigma ha estado inconsciente todo este tiempo en el robot. Eso me está tratando de decir y que recién se dan cuenta que ha seguido viva. Recién ahorita la van a rescatar. Y entonces ¿con quién rayos ha estado hablando el científico todo este tiempo? Si él se ha estado comunicando con una paradigma. A no ser que todo esto sea un plan malvado del científico. Es la única explicación lógica que yo le podría dar para tratar de arreglar este gran error que está cometiendo Fortnite. El científico hizo un plan junto a paradigma para que ella pudiera regresar al grupo de los siete sin ser juzgada. Por lo cual paradigma se hizo pasar como si estuviera inconsciente dentro del robot a pesar de que desde hace años ella ya no estaba allí. Tal vez se puso de acuerdo con el científico para que él trajera a Fundación y a Tony Stark hasta aquí y ella se hiciera pasar por medio muerta y se coloque dentro del robot para que supuestamente la rescatemos. Pero en realidad todo esto fue un plan entre ellos dos y es por eso que sí se ha estado comunicando con el científico todo este tiempo y también se ha estado peleando con el origen. Pero ahora gracias a este show que crearon ellos dos de hacer como si recién la estuviéramos rescatando provocó que paradigma regresa al grupo de los siete sin problema alguno y la fundación y todos los miembros la acepten sin problemas. Esa es la única explicación real que le podría dar yo a esta incongruencia que hay entre el cómic y la historia de Fortnite. Pero bueno descubriremos más detalles con los próximos cómics. Así que muchas gracias al video de Starian por subir este cómic 2 y estaremos esperando el cómic 3 también. Si quieres ser de los primeros en conocer todo lo que va a ser en los próximos cómics revienta el botón de like y suscríbete y activa la campanita de este canal. Sea como sea es claro que acabamos de ver el cómic en que nos cuentan la historia de cómo prepararon la luna de hielo para allí reconstruir el robot Mecha a inicios de la temporada anterior y cómo paradigma volvió al grupo de los siete. Tal vez todo eso fue un show planeado por el científico y paradigma para que ella pudiera regresar sin problemas al grupo de los siete debido a que en realidad todo este tiempo ella se ha comunicado con el científico. Mientras tanto en la dimensión de Marvel el agente Jones y la imaginada harán todo lo posible para recuperar el fragmento del punto cero. ¡Gracias!